Sean todos más que bienvenidos, acá al habla su querido profesor y anfitrión, el ruso. Deseándoles que estén pasándola muy bien. En el programa de hoy venimos a hablar del día en que México se enojó con Alemania y terminó bombardeando japoneses en Filipinas con aviones prestados. Una premisa más confusa que la orientación sexual de los moderadores de nuestro servidor, pero igualmente interesante. Dicho esto, espero que hayan preparado sus mates o un buen trago de alcohol barato, porque sin más, comenzamos. Las relaciones diplomáticas de México para antes de la Segunda Guerra Mundial eran muy particulares, porque si bien el gobierno planteaba una ideología que iba claramente en contra de la de Alemania, Italia y la España franquista, durante la década del 30 se llevaría mal con medio mundo, tanto con Estados Unidos y otras potencias por nacionalizar el petróleo, que ya sabemos cómo le molesta al tío Sam que le toquen el oro negro, ¡Dame petróleo o te ropa el orto! como con la Unión Soviética de Stalin por darle asilo político a Trotsky, quien era perseguido tras los juicios de Moscú, cosa que no viene al caso. Desde que la guerra comenzaba a respirar en la nuca de todo el mundo, Estados Unidos temía que se expandiera al continente, por lo que tuvo, antes de su entrada incluso, un cambio radical en su política exterior, reconociendo a todos los gobiernos latinoamericanos y estableciendo una nueva política de no intervención tras la octava conferencia interamericana en Lima, 1938. Incluso con el gobierno latinoamericano de Lázaro Cárdenas. Aunque las petroleras estadounidenses no tuvieran para nada de acuerdo, el gobierno del tío Sam sabía que era lo mejor, ya que incluso se extendían los rumores de espías y pasaportes falsos en América Latina, sobre todo en países geopolíticamente tan importantes y estratégicos como México o Venezuela, tanto que de hecho, estos mantuvieron correspondencia secreta para estar al tanto de la situación de cada uno. Debido a todo esto, y el ascenso del presidente mexicano Ávila Camacho, las relaciones entre los vecinos del norte mejoraron por las circunstancias. México se convirtió en un gran socio comercial, sobre todo en lo que refiere al petróleo, vendiéndole a él y no a las potencias del eje cuando comienza la guerra. Para cuando Estados Unidos entra en la guerra oficialmente en 1941, su importancia se hizo aún más notable. Aunque no se encontraba en posición de entrar en conflicto y se declarase neutral, el hecho de que participara, aunque sea pasivamente, ya lo convertía en un enemigo a los ojos de Alemania, quienes para 1942 tenían encima parda de submarinos por el Atlántico Norte. Este clima de tensión acabaría en el hundimiento del tanquero mexicano Potrero Llano el 13 de mayo en las costas de Miami. Un tanquero que iba con su bandera bien visible y las luces encendidas. Una clara violación a las leyes de guerra. México elevaría una queja a Alemania, donde esperaba que se hicieran responsables a más tardar el 21 de mayo de ese mismo año. Pero los germanos no solo no se hicieron cargo, sino que el 20 de mayo también hundirían el buque petrolero Faja de Oro, sin la más mínima necesidad, porque para colmo estaba regresando por el estrecho de Florida ya vacío. ¡Eh guachín! ¡Ahora vas a sentir gente de la cola! Imagínense cómo estaba México. La gente era más neutral que el propio gobierno, la verdad, a la mayoría no le caía bien ningún bando. Pero con estas acciones y las presiones de la prensa por hacer algo, la opinión empezó a inclinarse contra el eje. La verdad es que militarmente México no estaba para tirar manteca al techo, pero no podía quedarse sin hacer nada tampoco, así que el 22 de mayo les declara la guerra. Como un acto simbólico más que nada, caso contrario al de Alemania, que ahora atacaría sus posesiones sin guardarse nada. Ya sacaste el boleto ya estuvo. Hundiendo el 26 y el 27 de junio los buques petroleros Tuxpán y Chuapas, el 27 de julio el Oaxaca y el Amatlán el 4 de septiembre. México mostraría una política más cooperativa con Estados Unidos, ya no solo dándole petróleo, sino recursos de todo tipo en general, y enviando trabajadores al país para cubrir la falta de mano de obra por el alistamiento de soldados en la guerra. La bronca de la población, enervada por supuesto por la prensa, crecía con el tiempo, y esto exigía una respuesta un poco más activa por parte del gobierno, cosa a la que Estados Unidos se negaba a dejarlo en un principio. A volar Bobby, hago esto solo. En 1943 el eje ya comenzaba a mostrar la hilacha en todos los frentes, y para este punto esperar un ataque en el continente americano ya era casi absurdo. Los alemanes no podían mantener sus frentes cercanos, como iban a planar algo así, y es acá donde México, sintiéndose a salvo, empezó a plantearse el uso de una fuerza o contingente de apoyo simbólico. Y para el 21 de junio de 1944, Camacho había reunido a 300 reclutas seleccionados entre los elementos de la Fuerza Aérea, Infantería, Artillería y un grupo de voluntarios de la fábrica de materiales de guerra, que enviaría el 24 de julio hacia las bases militares en Estados Unidos para recibir capacitación. Para evitar pérdidas económicas y humanas considerables, pues no se contaba con el dinero suficiente ni con los recursos humanos necesarios, solo se utilizó a una fuerza expedicionaria. La Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, apodada como las Águilas Aztecas y mejor conocidos como el Escuadrón 201. Todos estos hombres valen su peso en sal, que están locos también. Estos fueron entrenados en Texas para después ir a Idaho, donde aprenderían a utilizar los aviones Republic P-47 Thundermont. A pesar de estar del mismo lado, los pilotos mexicanos recibirían continuos malos tratos por parte de la población civil estadounidense. ¡Es un perro desagradecido! Aunque parecía que al final no iban a hacer nada, ya que para 1945 no se encontraban ni Italia ni Alemania, Japón, con su característica mentalidad de pelear hasta las últimas consecuencias, seguía en pie como el último bastión a vencer en el Pacífico. Y en mayo, el Escuadrón 201 sería requerido para una misión importante, la liberación de Filipinas. Si ves un ángel, ¡pumpe! ¡Apuñalar, apuñalar! En principio, fueron enviados como una fuerza de apoyo a la terrestre estadounidense, donde en el camino, estos les tirarían algunos comentarios como de que se iban a morir rápidamente. ¿Por qué lo dice tan brusco? A partir de junio de 1945, durante la Batalla de Luzón, el Escuadrón 201 volaría misiones junto al Escuadrón de Casa 310, utilizando aviones prestados. Más específicamente, los Thunderbolt antes mencionados, marcados con las insignias estadounidenses y mexicanas. Su base se estableció en el complejo de Clarkfield, en la isla de Luzón. La unidad voló más de 95 misiones de combate, un total de más de 1.900 horas de vuelo. Entre las misiones voladas por la unidad mexicana, hubo 53 misiones de apoyo a tierra, voladas en ayuda a la 25ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, junto con el Ejército de la Mancumunidad Filipina, unidades de policía, así como guerrilleros filipinos en el Valle de Cagayán, 4 barridos de combate sobre Taiwán del 6 al 9 de julio, y una misión de bombardeo en picada contra el puerto de Karenko, también en Taiwán, el 8 de agosto. Se habían arriesgado a cumplir con misiones suicidas que los estadounidenses no estaban dispuestos a hacer, y no solo eso, sino que la efectividad de tales acciones dejaría a todos sorprendidos. Sin embargo, el Escuadrón 201 no tenía a su disposición pilotos de reemplazo y muchos de sus aviones habían quedado inoperados, y ya que eran prestados, dependían de un reabastecimiento yanqui, cosa que estos decidieron no hacer, porque en realidad lo vieron innecesario. Cuando el grupo de Casa 58 de la USAF salió de las Filipinas con destino a Quinawa, los mexicanos se quedaron atrás. Enumerando las estadísticas en total, el Escuadrón 201 condujo 96 misiones de combate, en total se volaron 2.842 horas en el Pacífico, y no se sabe exactamente cuántas bajas causaron, pero se estima que cerca de 30.000. Durante su lucha en las Filipinas, 5 pilotos del Escuadrón murieron, uno fue derribado, otro se estrelló en combate, y tres se quedaron sin combustible durante misiones y murieron en el mar. Y otros tres murieron en accidentes durante el entrenamiento. Volverían a México como héroes, siendo ahora reconocidos por los altos mandos estadounidenses que participaron, y por el pueblo filipino, quienes tras el evento obtendrían su independencia un año después. Y así concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias por estar de nuevo en el canal. No se olviden de dejarle un buen like al salir, y te recuerdo que podés suscribirte para que no te pierdas el próximo. Y si te caigo bien y querés hacer un poco más por mí, podés dejar en los comentarios la palabra mondongo mexicano, para comprobar si el algoritmo hace lo suyo. Sin más que agregar, me despido. Buenas noches. Buenas noches.